Hagámonos todos. Este gobierno municipal hasta ahorita ya habíamos dado más de 8.000 plantas para reforestar, para plantar. Y fíjense, le vamos a platicar una ley que pasó este múndel pasado, ya estos 8 días. Entonces hicimos un evento en una comunidad, un acto cívico, y en el acto cívico ahí le llevamos plantas de palo de rosa que sembrando las plantas se producen a través del tiempo como estos árboles majestuosos que tenemos aquí enfrente. Y cuando dan su flor, una flor rosa, preciosísima, que cada vez que se cae, forman una alfombra de pétalos, que es una delicia caminar por ellos. Hasta es un momento, dan muchísimas obras como las que estamos en los consta. ¿Y qué creen que pasó? Dijeron, hicieron el compromiso de que los iban a plantar. Y así quedamos. Estuvimos ahí como una obra en mente con ellos, haciendo el acto cívico, con sanación y platicando con los niños, alumnos y maestras, que trabajan tanto en la gente como en la primaria y con algunos padres de mamita. ¿Y qué pasó? El viernes pasado nos mandan el recado de que ellos no querían tener compromiso algún y que nos regresaban las 100 plantas que les habíamos llevado para que las plantaran. ¿Por qué ellos nos iban a responsabilizar en cuidarlas? ¿Cómo la ven? ¿Se va de eso? Después de un esfuerzo grande que se está haciendo para poder lograr, no quieren que el Ayuntamiento Constitucional haga todo. Tenemos que ser partidos de todos, porque como respiro yo, respiramos todos los elites, respiramos todos los ciudadanos, respiramos los niños y las niñas. Así que hagamos consecución en ello. Bien, quiero terminar nada más felicitando a todos los participantes, a todos los que en este bonito desfile estuvieron en la acción. Quiero felicitar a todos los padres de familia por este gran apoyo que les dan a sus hijos, por este gran amor que les dan todos los días sin los culados y sin los menos. Por ello vamos a trabajar y luchar todos juntos. Por ello vamos a hacer lo que para muchos es imposible, que no quieren hacerlo, que nosotros hagamos posible esa lusión. ¿Lo vamos a hacer? ¡Sí! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso! Muy bien, pues vamos a lograrlo inmediato. Así que pues, no hay a cual ir en el concurso ahorita, de creatividad en los vestuarios, no hay nada más. Este vestido maravilloso de quinceañera, o de la realeza también. O de la realeza también. Y hable que sea de forma dica, porque vamos a iniciar la hora de los príncipes allá del Mediterráneo, ¿verdad? Y viene, no le pide nada de eso, ¿verdad? Y miren allá también aquella tía tan guapa, que se ve también con su vestido, también de noche. Y miren esta niña hawaiana, oye, es que son pocas de maíz, ¿verdad? No, pero no que es de maíz, miren nada más. Este paraguas tan bonito, que tiene esta base de periódicos y de civiles. A ver los rótulos, a ver los rótulos, a ver, hácenlos todos, por favor. A ver. Vamos a ver, hacen sus rótulos, por favor. A ver. Hacen los rótulos, a ver. Dice, reducir, reducir, reutilizar, y reciclar. La tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Muy bien. Allá. Cuidado del medio ambiente, recicla, reutiliza, limpia, siembra, conserva. El planeta no, no tiene repuestos, y lo necesita por eso. A ver, a ver acá, este niño, va a estar muy llenando. va a estar muy llenando. ¡Gracias!